y señoras y señores, buenos días, el Servicio Meteorológico Nacional informa sobre la formación ya de la tormenta tropical Beatriz allá en el Pacífico, sistema que se encuentra unos 225 kilómetros hacia el sur suroeste de Ciguatanejo en el estado de Guerrero, claro está que este sistema está cubriendo con su nubosidad, Michoacán, Guerrero, parte de Oaxaca e incluso llega esta nubosidad hasta el centro del país, en el Valle de México también tenemos parte de esta nubosidad y esperaremos precipitaciones de fuertes a torrenciales, el día de hoy quiero decir torrenciales, más de 150 litros por metro cuadrado a lo que se pueda acumular en las próximas 24 horas, principalmente en Guerrero y en el estado de Oaxaca, esperaremos también viento, viento importante, oleaje elevado en las costas del sur del Pacífico y por supuesto este sistema tiene vientos máximos de 95 kilómetros por hora, rachas de 110, viaja paralelo a la costa del Pacífico hacia el noroeste a razón de 17 kilómetros por hora, podemos esperar también que ese sistema vaya incrementando sus características, se vaya fortaleciendo y que para esta tarde pudiera tener características de huracán, esto allá en el Pacífico. En tanto que la onda tropical número 3 se encuentra en el sur del Golfo de México y sureste nacional, habrá aumento de nublados, desde luego precipitaciones importantes, fuertes en la península de Yucatán, de fuertes a intensas, en el sureste mexicano algún viento, viento importante, algunos chubascos dispersos y que también hacia el centro del país hay acumulación de nubosidad, misma que la genera un gran centro de baja presión, un gran canal de baja presión que favorece la entrada de humedad tanto del Golfo de México como del Pacífico y habrá cielo medio nublado o nublado en todo el centro del país con precipitaciones destacándose algunas fuertes en el Estado de México y en la capital de la República Mexicana. Habrá también de fuertes e intensas en el Estado de Puebla, en el resto del centro del país, moderadas y aisladas. Por otro lado, las temperaturas se mantienen muy elevadas en los estados del norte, un cielo muy limpio, muy despejado, más de 44 grados la temperatura que se registró el día de ayer allá en Piedras Negras, en el norte del Estado de Coahuila, pero todo el norte bajo un ambiente extremadamente caluroso. La onda tropical mantiene valores muy elevados en casi todo el territorio, pero le destaco el norte de nuestro país. Aquí en la Ciudad de México, este mismo lunes, lunes 20 de junio, esperaremos una temperatura máxima entre los 26 y 27 grados Celsius. Se reduce ligeramente el valor porque la capa de nubosidad es muy, muy tempranera y misma que va a durar todo este gran día e incluso algunos más. Por lo tanto, se reduce la radiación solar y por lo tanto, también la temperatura. 26, 27 grados la temperatura máxima este día aquí en la Ciudad de México, con precipitaciones moderadas a fuertes, acompañadas de tormenta eléctrica, incluso habrá algo de granizo en la capital de la República Mexicana. Es lo más importante que tenemos para usted desde el Servicio Meteorológico Nacional. Síganos por Twitter, arroba huracán con agua. Comisión Nacional del Agua